Amigos y amigas, chiquillos y chiquillas, señoras y señores, ciudadanos y ciudadanas Nos vamos regido en Lilo, no nos queremos ir, está muy bonito, pero ¿sabes qué? Tenemos compromisos varios Ahorita vamos a ir por ahí a echarnos una chaineada O sea, una como los gatitos, limpiam la carita Y pérdense en zapatos que hay mucho polvo Y nos vamos a otra fiesta Bonita fiesta, eh Bonitos conjuntos No son internacionales, pero tocan muy bonito, es muy alegre La gente anda bailando bien contenta Anda bailando bien contenta En pleno solazo Ahora sí que les vale, eh Denlo solazo, pero la gente anda bailando Todo elegido, eh Así son los aniversarios acá, en los ejidos de la región lagunera Y todo el año ayer Nada más que no tenemos tiempo para ir a todos lados Nos gusta el cuento, pero no No nos alcanza la energía Ahorita venimos porque Traemos un compromiso acá de mi amiga Fanny Mi domenito vaya porque no puedo ir a Estoy en Monterrey Perfecto, aquí andamos señor Fanny Eh Ahorita vamos por allá, por el lado de Tacubaya Porque Tenemos varios pendientes Pero no, no, no es ningún compromiso Les digo Y les he comentado ahorita Son de broma, pero claro No es broma, es cierto Es que si me habla Don Pedro Ramírez de allá de Oklahoma City Y me dice Domenito, quiero que vaya Elegido San Lorenzo A grabarme un video completo ¿Cuándo puede ir? Pues no sé Fíjese que ahí vienen ya las pizcas Y las fiestas Y le deposite a 100 dólares Voy mañana No se hable más Firmado y enterado Voy mañana Ustedes sabrán que así es la vida Si él me dice que el deposito a 100 dólares Que le urge Y yo tengo que cumplir Tampoco no me voy a hacer Hoy ya me lo posito Me echo unas bebidas Amargosas Acá está la salida Él nos lleva a la salida Perdón No se pudiera Elegido el hilo Aquí se ve que es buena gente No le roban una letra ¿Qué tal si le roban la letra Y le quitan la O? NIL O le quitan la N? Hilo Si le quitan la N? Hilo No es decir Nilo Vamos a ir por el lado de Tacubaya Para Está feo el camino Pero Vamos a A ver como nos va Y luego el sol ya está cayendo Está cayendo de frente Hoy la gente bailando En pleno solazo Bien contenta Echándole muchas ganas Muy buen video Es exactamente una hora de baile Exactamente una hora Lo medí porque Le hice dos 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 tramos No Pero se llama bonito Dos Dos tandas Una con un conjunto Y otra con otra Porque desfilan muchos conjuntos Estos conjuntos son los más Bueno Perdón Perdón la expresión Los menos buenos son los de la noche Que al fin de cuentas Son los mismos Pero los de la noche lucen más Con su juego de luces Ya 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 es otra cosa Aunque sea el mismo conjunto ¿Por qué? Porque las luces adornan mucho Cuidado 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 Vamos a salir a Tacubaya Porque Llevamos prisa Vamos a dar un pedacito Camino malo Como unos 6 5 o 10 kilómetros No me acuerdo cuánto Si es un buen tramo Hasta Tacubaya Das vuelta aquí Y no te pegas por ahí del canal Como si fueras para la cuchilla A ver A ver A ver Espera Mira que es por ahí Y por ahí Yo creo A ver A la madre No Dale más para allá No Este es Tacubaya ¿Dónde dice? Ahí Ah Este es Este es Tacubaya Es que ¿saben qué? Aquí en la región lagunera Y no es por presumirles Hay carreteras Para todos lados No se cuentan que andamos En Gabacholandia Nada más que Ah si es que Yo venía por el lado De aquel lado del canal Yo creo que ahorita nos cambian ¿Dice a Tacubaya? Sí Ah perfecto Aquí vamos a pasar Por Santelena Vamos a pasar por muchos ejidos Pero no vamos a llegar Porque no estamos invitados Nada más llegamos A donde están invitados Saludos por ahí Me encontré una amiga De ahí de San Lorenzo ¿Saben qué? Me dijo Venga hermanito Porque has hecho una amargosa Tacuba Ahí está Tacuba Mira ¿Se acuerdan de Tacuba? Allá los tacubeños Allá con los aztecas Que se peleaban Ejido Tacuba Aquí no he venido Porque no me han invitado No creen que Acuérdense que los ejidos Tienen sus propias reglas Si yo ando grabando video Y me ven Me pueden sacar Y si le digo Me invitó Doña Lupe A sacar un video Ah perfecto Pásale Doña Lupe Está palancota Aquí Cuando andaba buscando El Nilo Que a veces Me metía atrás De esa barda Y no No lo encontraba Ah caray Yo creo que es por arriba ¿Dónde te gusta? ¿Por acá te gusta? Sí Por acá Por lo más bonito Yo caminé este camino Pero no me acuerdo bien Vamos a seguir el pavimento Si le quedamos el algodón Porque tengo preocupación Si lo acabaron de piscar o no Están los piravetes Que les decía Mira Ya están secándose Porque los canales de riego Ya desaparecieron Ya no tienen humedad Ahorita comiste mi rusa Ahora le vamos a dar vuelta A la barda Esta Una barda machuchona El que vive ahí adentro Hace cuenta que vive En una burbuja de aire Está cubierto por todos lados Y aquí estamos llegando A A A A A No me acuerdo ¿Cuál va a estar el letrero? Los Ascendados tenían Esa ¿Sabes qué es esa? No Esa barda Era un rebote Esa es como jugar Esa es como jugar Sí ¿Qué fue pues aquí? No, no, ese nombre ¿Saben qué? ¿Nos perdimos otra vez? Pongaremos porque le pongan No Yendo al lado Allá al lado Que sur Vamos bien Podemos llegar A la carretera A Tacuba Podemos llegar A la carretera Que viene de Saltillo Pero vamos a llegar Por aquel rumbo Fíjense que no es por nada Pero están bonitos Los aniversarios Nomás que yo Yo como traigo la cámara En la mano No, no puedo bailar Me invitaban a bailar Pero dije No, pues no puedo ¿Vale? ¿Vale? Y luego traigo Tenis nuevos Casi quieren bailar solos ¿Viste que están nuevos? Sí ¿Saben qué? Ahorita hablando de tenis nuevos No es que les persuma Pero La vez pasada En Juárez Compré unas botas Medio botas Fello No, nada No, creo que están muy bonitas De 800 pesos Y este Traían así como unos Carrujitos abajo Como tipo amortiguador No, hombre Una chulada Puedo caminar dos días Completos Y no me canso Pero ya 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 están muy ¿Cómo sé? Muy geneteadas Muy Y me quería comprar otras Y acudí a la tienda Y ya no Oye Tratiendo Compré las otras A lo mejor En Juárez Si hay Yo compré Juárez Ah, cariamos A Zaragoza Oye En la torre En Mochas A ver si no nos perdemos Zaragoza Oye Este camino No lo conozco Zaragoza Mira Zaragocita Querida Se llama igual Que en mi rancho Vuelta a la derecha Sigue el pavimento Y luego Fui a buscar los zapatos Las botas Ya no las sellé Y saben que hice Dije Pues busco algo parecido Compré unos tenis También con Con unos Como amortiguadores Abajo Ah, una chulada Mejor que las botas Porque está más grande El amortiguador Les recomiendo A todos los viejitos De más de 65 años Que compren Este tipo de calzado Que tenga algo De amortiguación Ahora No saben con la finta Porque ya me pasó a mi Compré unos tenis Livenitos De 600 pesos 500 400 No me acuerdo cuándo Mil livenitos Pues no Tantas livenitos Que empiezo en la piedra Y casi se me clava Están muy delgaditos Ah, caray ¿Dónde están aquellos señores Que parían a Tacuba? ¿Por dónde nos vamos? Acá A Tacubaya A Tacubaya No a Tacuba Tacubaya Pues, vámonos pues Yo no me acuerdo De haber pasado por aquí Aquí no hay música Ok Buenas tardes señores Para salir a Tacubaya ¿Por dónde nos vamos? Por Tacubaya Yo brincando del río Todo el Tacubaya Lo llevo a Tacubaya Ah, ok ¿Y esta dónde me lleva? Allí la vuelta Ahí hay La vuelta Así para acá Y luego ya sale Ahí La mitad para allá Entonces tengo que irme Por ahí El canal Por aquel lado ¿Verdad? Sí Por aquel lado del río Me está ocupando Por aquel lado del río Sí Entonces la derecha Y dan la vuelta allá Y agarro y agarro Y agarro y agarro Y agarro y agarro Y todo el tacho Y a la ranta Ahí es la única salida Que hay Derecho a la cancha Ok, gracias Ándele A ver si no nos perdemos Gracias No, que se van a perder Ándele Espérame Arrénmete 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 Ah, bien Por Por ahí lo dan vuelta Para ahí Por donde entramos Pues, ¿eh? Ándele por ahí Ya me quedan el río Y no están O sea, es aquel lado De aquella finca grandota Esa barda grandotota Ah, no Esta de aquí Aquí lo luego Ahí fueron Entraron Ah, ¿qué? Aquí brincando Yo lo entro No más brincan el tacho Y agarran el tacho O sea, ¿ah? Ok, ahí lo buscamos Gracias Sí, sí Dale por acá Dale por acá Perder Ok ¿Por qué vas? ¿Por qué es? Es que te digo Que esa no había De un canal Si se me haces Conmigo ¿Eh? ¿Tú me escres? Sí Sí, se me haces De un canal Lleva tu cuello Oiga, mira Ya está yendo No le creen, señor Oye señor de 70 años creerle más sabe el diablo por eso que por diablo y sólo arriba no es perro también pero y luego dijo entramos brincando el tajo en tantillo nos perdimos señor nos metimos a zaragoza bueno perdió la perdió visitamos zaragoza hola mis amigos de zaragoza no se fueron al baile y a el nilo vayan tan perrón el baile y yo creo que andan porque no se ve gente a esa frase así brincando el río dijo y con los río no la 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 que se cortaron tajo seguimos perdidos empiezo a quemar adrenalina señores con cuando te pierdes está interesante pero la arena se acaba Aquí, ahí está el canal, ese es, aquí así, ahí está, derechito al canal, derechito al canal, eh, bueno, que no nos pierdamos, digo que lo vea el canal, ¿verdad? Sí, este es, ahí empieza el pavimento, vamos para allá el pavimento, aunque está mejor aquí cambiar pavimento. Vamos rumbo a Tacubaya, señores, rumbo a Tacubaya. Fíjense que les platicaba la vez pasada que ya no hay liebres, a esta hora era para que te hubiera tapizado liebres aquí, conejos, como que algo las exterminó, yo creo que los insecticidas que echan a las labores, fíjense que tristemente, ahorita la producción agrícola es a base de fertilizantes y herbicidas e insecticidas, sí produce mucho, el doble, el triple, eso sí, pero es un, no sé, a lo mejor estamos consumiendo también puro veneno, se murieron los liebres, cómo no, qué tanto no tendrán de veneno, claro que la liebre es, la droga o el veneno hace de acuerdo al peso, si una liebre pesa 2 kilos, si yo peso 50, necesito 25 dosis, iguales, 60, 140 dosis, de las que, de las que mataron a la liebre, pero, pues de tomo no está causando daño. oye, ¿será que vamos a Tacubaya? yo creo que sí dijo que hubo un canal, ¿verdad?, que nos lleva hasta Tacubaya cognaremos porque el pavimento aquí, Riquelme, de una vez, pues, ¿qué le cuesta? ahorita empezamos, ahorita llegamos al pavimento estos pavimentos así son, señores y vamos a hablar mal, ¿verdad?, decían, y vamos a inaugurar el pavimento que va de Tacubaya a Zaragoza y le pavimentaban 200, 300 kilómetros y ya le inauguraban, pero no estaba terminado ¿cómo ven? así le hacían los ¿cómo decía mi timonel? los infelices, así le hacían hoy no hubo el pavimento, hoy me coloqué pavimento dijo que más adelante, ¿no? ¿sí dijo que había pavimento? sí sí, yo para qué pasé, ¿qué a veces? ¿es nuevo este, el canal? sí, está recién renovado es que ya con el, con la distribución de agua por eso son canales nuevos y más angostos como todos los campesinos que vendieron sobre eso de agua hay partes donde ya no necesitan agua baja baja si vemos a un chivero le preguntamos, ¿eh? porque no la vayan a regar nada, chivero, ahorita anda en el baile ya en el hilo los domingos ah, era que ya están quemando el rumpal y van a quemar nopal vamos a practicar la canción que vamos a cantar ayer en las Islas de las Marías hoy empecé a practicarla apenas vamos a ver cómo nos va a salir que hay que practicarla, ¿eh? no crean que nada más dice así ya a mí me apogan el sapo por feo, prieto y matón noventa y nueve cabezas les he mandado al panteón si conmigo se hace el ciento resignado soy señor un coyotito, mira está chiquito el coyotito, míralo anda, se le perdió la mamá la mamá coyota si conmigo se hace el ciento resignado estoy señor ya que en las Islas Marías todo el mundo me respeta tal vez será por el terror que les causa mi careta el que se pelea conmigo siempre la vida le cuesta el sacerdote de aquí se hizo mi más fiel amigo me dijo sapo andas mal y asalte de ese camino que Dios siempre nos perdona los que nos arrepentimos me hizo jurar ante Cristo jamás volver a matar y no pienso defraudarle al crimen no volveré aquel machete manchado ya fui al mar y lo tiré y aquella alegre mañana el sapo venía contento le saltan dos criminales y aquel monte tan espeso con sus filosos machetes le volaron el pescuezo lo velaron en la iglesia el cura empezó a estar malo ya se paró ya se paró ven tú dale ah ya se vino él también lo velaron en la iglesia el cura empezó a estar malo otro día por la mañana también lo estaban velando y antes de morir les dijo que me entierren con el sapo se encuentran dos tumbas juntas la del cura y la del sapo se fue llevárselo a Dios como al mejor abogado siempre los dos bien juntitos cuando están en el juzgado como ven ese era el sapo bonito corrido allá en la ciudad de Marías no te vas a meter por ahí tú te vas a ir derecho a Karen a ver espérate perdón 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 buenas tardes Patacubaya aquí váyate gracias a donde encuentres la otra carretera si gracias si todos seguimos al ver el canal entonces así fue el corrido del sapo ahí están las tumbas juntas en el pateón de las Marías ya los fuimos a ver pero vamos a volver porque es que cobraban la mitad de precio el pasaje y compré dos voy a volver vamos a volver mi hijo yo el 17 de de febrero y también vamos a cantar esa canción que dice aquella canción que cantó este ¿quién la cantó? Pedro Infante Pedro Infante en la película que hizo ahí en las Salinas de las Islas Marías pero esa fue una película esa no es realidad pero ahí sí es famosa esa esa Salinas ahora que abrió en las Islas Marías el centro turístico la película de las Islas Marías no hombre haz de cuenta que los que heredaron el derecho de doctor esa película se hicieron millonarios de una semana dice así estoy enterrado vivo estoy pagando un delito a ver es que la tonada batalla estoy enterrado vivo estoy pagando un delito llorando poquito a poco a ver si el llanto me dura más otra vez estoy enterrado vivo estoy pagando un delito llorando muy despacito a ver si el llanto me dura más yo vivo desesperado ya no me ha quedado nada yo tengo como fortuna la luz del cielo que Dios me da saben que me falla la tonada bueno vamos a seguirle entonces vamos aquí por la orilla del canal ahí está Tacuaya ya nos andamos perdiendo nos metimos a Zaragoza nada más que claro pregunta si llega Roma preguntando si llega Roma ahí nos quisimos venir por acá porque dice recomiendan los los conocedores los desconfiados dice nunca circules por donde mismo si si vas por un lado regresa por otro el siguiente ya claro ahora que ahora si como dicen es nomás mero mero juego pero si recomiendan eso que no circules por donde mismo ahí está Tacuaya si ahí está bonito Tacuaya ahí seguida está Santa Brígida que se nos perdió el video en tu teléfono de Santa Brígida nunca los pudiste sacar nos voy a sacarlo este está bien pero no los puede sacar no ande en la nube yo creo para donde lo hay acá a la derecha a ver espérame sigue a la derecha a caray no izquierda digo la izquierda pero espérate no 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 puede ser ese no está Tacuaya no ese no es vamos a preguntar de nuevo se me hace que largamos de nuevo a ver es que entro por atrás hay que decir que están ahí vendiendo a Caves ah está bien Tacuaya para donde si aquí no está Tacuaya es que tú me dijiste que era no yo estoy que no yo estoy que aquí no era Tacuaya sí sí lo dije ¿cuándo nos vamos para Tacuaya? vamos 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 para acá la carretera toda la si de allá venimos nosotros vamos para allá aquí que es pues aquí ah se ha ido todo no falta un rato pues ya si está feo ah gracias gracias que diga que era santelena qué bonito pues hoy todos todos los pueblos bien machichones ¿verdad? no dejarte para vivir aquí venirte aquí al río por la arena para carrer como le gusta enjarrar ¿está en la tierra? ¿cuándo dejáramos allá? ¿cómo te quedo he hecho de amar hasta temperatura medio hay una camioneta yo te esperaba y eso yo eso que nomás me iba y te acostabas a dormir yo siempre he dicho señores un albañil se conoce en un enjarre y en un piso porque me encarga hay que darle y darle y darle y darle y darle y darle el piso también el piso de mi cochera no lo conozco ¿eh? el piso de mi cochera no lo conozco ¿cuál? la cochera me quedó para atrás yo nunca yo nunca dije que iba a correr algo por ahí si me dice que iba a correr algo por ahí nos ponemos una corriente así como los techos americanos fíjense que no me sale la canción de Pedro y Fante ¿te parece el tono? no es que está difícil estoy enterrado vivo estoy pagando un delito llorando muy despacito a ver si el llanto me dura más mi vida está destrozada yo tengo como fortuna la luz del cielo que Dios me da y ya no me ha quedado nada mi vida está destrozada yo sueño con el pasado mi vida está destrozada bueno por ahí va la tonada y ahora sí sin que el futuro me importe más aquella mujer que amaba se fue de mi avergonzada ninguno de mis amigos quiso escribirme hasta mi prisión tan solo tan solo mi pobre madre consuela consuela mis no me da ya ahí va saliendo la tonada ya es que fíjense que son tonadas que muy muy especiales de la triunfante pues señores vamos a apagar esto que nos está dando el sol de frente y no tiene caso adiós hola amigos buenas tardes que les parece la carretera bonita esta carretera está acá por la curva del perico acá atrás de las antenas de Vizcaya va rumbo a San Pedro acá por Tacubaya por Santiago por este por Alejandría por acá por el Venao por Reynosa bonita carretera muy buena es carretera libre pero está bien conservada bien hecha les comento que las carreteras vecinales como esta de repente se las dan a empresas que no tienen la capacidad ¿cómo se identifica una carretera bien hecha? esto está bien hecha cuando están mal hechas se hace cuenta que va a ser en los vados va subiendo y bajando se siente o las dejan con que no se notan aparentemente pero en la llanta así se nota como zanjitas como los pisos casi uno todos chuecos mira están las montañas le cambié para acá porque me da sol de frente acá atrás de la cueva de la cuesta del perico la cueva o cuesta algo así el puerto del perico perdón hace un mes venimos aquí a esta paraje a ver la la lluvia de meteoritos lluvia de estrellas y que creen no llovió ahí la noticia puras lechuzas en la mañana que le quieren no sé no sé qué sentirán a mí se me quería parar en la cabeza y me asustó no creo que me haya querido picar pero le llamé la atención y por lo pronto me dio miedo casi me rasguían las orejas o sea los oídos no se creen las orejas ahí se llaman orejas los oídos son los que están adentro el oído y el oído el oído el sentido del oído ¿cuántas partes tienes? el martillo y el yunque ¿y el otro? el tímpano el tambor ah el tambor el tímpano o tambor no sé pero vamos a ver el tambor aclarando no confundir yunque con yunque yunque es para golpear y un yunque es una carro de abratados maquinaria yunqueado ¿ve? sí ¿cómo ven? para venir un día a acampar ahí toda la noche es bien rico más que ya la delincuencia no te deja hacer eso hacer una fogata amanecer ahí a la luz de las cocuyos yo no sé si venga yo no sé si vayas tú pero he de sentir tus besos y yo he de sentir los tuyos y hemos de quedarnos quietos a la luz de los cocuyos te quiero mirar solita sin orgullos y quiero darte mis besos a la luz de los cocuyos y no la sabemos de la componencia no me acuerdo cómo va pero la canta a Miguel Acevedo me queda muy bonito el tenor continental pues por aquí es el puerto del perico era un fulano pues este de esos medios delincuentones aquí se escondieron no lo agarraba nunca conocía bien el cerro conocía bien las cuevas ¿y hace cuánto es? no hace mucho era en 1900 pues torreando muy viejo todavía los delincuentes existían ahora cuando yo era niño todavía mucho abijeo ¿qué es eso? se robaban vacas caballos burros ok y vaya que vaya que ahora sí que el 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 que robaba vacas y caballos y burros pues se hace cuenta que eran caballos salvajes no eran claro que como dijo el dicho si la vaca es tuya el becero también es tuyo entonces si en tu propiedad que eran miles de miles de hectáreas había una manada de caballos de burros de vacas eran tuyos yo no tenía por qué por qué ir a meterme a sacarlos aunque aunque ya ahora sí legalmente pues los animales eran salvajes o brutos a la izquierda pero así se maneja cuidado a ver acá está libre vamos llegando a la a la cueva a la cuesta de Vizcaya le llaman cuesta bonito paseo familiar mucha gente viene para acá pasearse con el afán de hacer ejercicio y claro tener una sana esparcimiento sano porque ahí se quema bastantes calorías ahí hay gente muy criticona dice te van a hacer ejercicio y lo hacen como una tortota de de carnitas pues claro ahí va mira eso se trata el veneno el veneno y el contraveneno pero ahí van unos a subir todavía esos temas no subir hasta arriba son tres kilómetros para subir hay que llevar agua hay que llevar muchas ganas mucha enjundia tres kilómetros para subir y tres kilómetros para bajar son seis marquen los lineales de aquí a allá al entronque de matamoros de la partida pero ahora marquen los de subida también de bajada la gente que no sabe cree que la bajada es fácil más difícil más difícil porque te descuidas te puedes ir de bruces si la otra es que si tu rodilla te empieza a fallar de bajada te empieza a molestar más que de subida ahí están las cosas que les parece el atardecer un atardecer de un 5 de febrero de mil de 2023 conmemorando la conmemorando la la constitución de mil de mil doscientos y siete por ahí van y siete oye ves que están madiendo que mandemos una ubicación real la familia Rubio Franco no sé para qué ahí está solecito era otra vez de frente pero ya tenemos una piedra de oxidiana para verlo estaba extraído por verla aquí ah si mira esos cerros son los cerros que van hasta allá por el Fénix por ahí hay unas minas de yeso ahí en el Sén Solís muy famosas ahí los campesinos nomás cobran porque saquen su yeso ¿sabes que aquí se cama el yeso? no ahí está el yeso atrás ¿te va a llevar un proceso para que se haya o ya? no sé es que más le harán me supo que sí no sé tenemos un día venir a verlo si como nos acá ahí está en Solís a lo mejor hay que caminar un rato no sé pero y ahora aquí llegamos al ejido Vizcaya mira este ejido Vizcaya como todos es un paso obligado para ir a Torreón para ir a Matamoros para ir y venir entonces tiene sus bordos cuando pasan por aquí respetan la velocidad es que acuérdense que un ejido hay que respetarle entonces le digo vienen de Matamoros vienen de Torreón van a Matamoros dile con cuidado ¿qué se vieron con Liliana? ¿a qué se vieron? como a las 11 y media se acabó pronto ¿se acabó pronto? ¿o ustedes se vieron? no nomás también ¿quiénes estaban? cargos ah no que iba a haber discada ah no más para ellos ah creo que iba a haber gente personal 145 42 personal ctm ya estamos llegando al entronque de de Matamoros la partida pasamos Vizcaya venimos de Sanpero de la de la fiesta del ejido del Nilo bonita fiesta hasta las 2 de la mañana pero no nosotros no podemos quedarnos además este pues no podemos bailar con la cámara vamos a bailar con la cámara y no podemos tomar vidas amarguras tampoco porque andamos muy lejos tenemos que manejar muy lejos estoy hablando una hora 60 kilómetros lineales ya ya haciendo cuenta ya se hace casi los 100 porque si fuéramos a una carretera normal en una hora hacíamos 100 kilómetros mínimo y acá no hacíamos 60 allá aquel lado está Matamoros a 8 kilómetros Matamoros de la Laguna ahí está el letrero les hago aclaración que Matamoros de la Laguna porque había quien me 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 preguntaba que por qué no decíamos a Matamoros como a la región lagunera claro que sí es más Matamoros es más importante la región lagunera aquí los importantes de la región lagunera es San Pedro Viesca y Matamoros prácticamente están dentro de la Laguna Diego Melerdo Torreón están acá en la cabecera pero San Pedro Chávez Matamoros Viesca están en lo que es la Laguna la partida 7 kilómetros ahí están las montañas ahora que fuimos a México la semana pasada el domingo pasado a esta hora y van a circulando por las carreteras por ahí fuimos identificando lo que se pudo inclusive por ahí alguien me 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 preguntó me 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 acá ya y a guadalupe sí perdón un motivo san luis también nos metió la carretera y vamos por el libre querétaro también por el motivo y bueno procura libre hasta allá y les digo el comentario que iba haciendo en los vídeos a veces no sabían nada no sé no sabemos en nada no sé en san luis o en soledad graciano no sabemos nada los en el grande frenillo por ahí se pierde uno pero si la ubicación era aproximada allí en san luis me perdí no encontraba graciano soledad graciano la gracia no están pegados como están pegados gómez y lerdo terreno y gómez disculpe me les hago la creación que no yo quisiera saber todo pero no se puede es imposible por qué porque aprendes una y tu cerebro le abre un huequito y te olvida otra acuérdense que las neuronas mueren diariamente y uno que es alcohólico pues con más no se crean el alcohol mata muchas ejido corona adiós corona ese ejido corona se me escondió mucho tiempo yo creo que era yo creo que ese era benito juárez no no era es corona y acá tenemos al pacífico es corona pacífico más adelante van a ser cartablanca o indio una de esas coronas pacífico y de este lado que les gusta sí pues carta blanca y acá de mano de izquierda está el consuelo y está la esperanza y ahora preparando para sembrar ya el melón y la sandía está sembrada holanda semana del melón la sandía está sembrada nos están invitando allá en sacrificio porque vayan al cultivo de sandía lo que no sé qué cultivo sea sembrarla o cosecharla yo creo que sembrarla para cultivo todo falta lo que es febrero marzo y abril para el melón no para los el melón para los primeros de marzo ya hay ya dos meses más ya hay como para el 15 20 de marzo ya hay melón la sandía está mayo tarda más estamos por llegar a la partida no tú puedes no te tienes salida ni color no ¿Dónde? 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 Ah, el Monterrey. ¿Van y vienen todos luego? El mismo día. Ah, cariño. ¿Y qué se van a ir? El carro rentado. Oye, pero me presionó eso del carro rentado. Que sí. Entonces, ahí te estaba cobrando más el dedocible, ¿eh? Sí. ¿Dedocible? ¿Qué te referías? Del golpe que supuestamente traía. No, quería cobrar la pintura completa. 3,000 pesos de toda la fría, fácil. ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí, sí. Pero hazte cuenta que si le das un golpe te van a cobrar el 10%. Hay que investigar bien eso. Es percibible pagar 500 pesos más porque no te hagas... Porque así sí hay... Ah, chis. Necesitas quedarte arriba del carro. Me crea que te pares. Es que en realidad está igual de cara que en otro lado, pero eso seguro no te los mete. No lo puedes contratar, ¿sí me entiendes? ¿Cómo? O sea que una renta normal descarga de 100 mil pesos, con las aseguranzas, con todas. Hay que preguntar, mejor pagar toda la renta y evitarse de bronca. Es que no quiero ninguna bronca, que los roban, que se los choquen cuando uno lo vea. Que no va a estarlo cuidando. Ni en la coche de un hotel, ni en ningún lado, donde quiera le pueden dar un jeque. Mira, bonita fiesta en la partida. ¿Qué va a ser? Boda, piñata, quincea. Ah, es un pleno de un niño, y brinca, brinca. Digo niño porque tiene colores rojos y azules. Si fuera niña, tendría amarillos y rosas. Hola, ahí están los de la partida, están subrayándose. Ahí va, ahí va. Mira, ya estamos llegando aquí a la escuela que hizo Eduardo Autricio Gómez. Por ahí dicen que esa escuela es una fundación, no precisamente es... Bueno, a lo mejor Eduardo Autricio es el dirigente. La idea es educar ciudadanos modelos, ¿verdad? Ahí hay que meterle lo que es el civismo, el respeto al derecho ajeno, como dijo Juárez. Hasta la religión, ¿por qué no? Es parte de la educación. El tener temor a Dios. Esa es la idea de esas escuelas, quién sabe. Y claro, al parecer, ahí entra la gente que tiene... Pues entonces, no sé si los más pobres o los que en mejor actitud tienen. La realidad no sé, pero sí, es muy buena escuela. Él le dice que esa escuela va a ser... Ahorita está primaria, está en la primaria, ¿está en la primaria? ¿Está en la primaria, talé? Y luego ya que salgan los de primaria, se empieza la secundaria. O sea, abren el año. Van a abrir el año conforme va avanzando. Empezó con primero la primaria, y luego se brincaron al segundo, y en primero entraron unos nuevos, y luego se brincaron al tercero, y en primer o segundo entraron otros nuevos, algo así. Eso creo yo. O no sé si son los mismos que van a ir avanzando. Pero la idea es llegar hasta la preparatoria. No sé qué tan grande esté. O sea, me supongo yo que sí, que pasa el primero al segundo y lo entraron otro primero. ¿Sí, Nati? Sí. Y va a llegar hasta la preparatoria. O sea, que tiene que haber primero, segundo, sexto, hasta sexto, nueve, quince. Que dice que va a haber quince grupos hasta terminar la preparatoria. Ahí está, mira. Si haces planes por un año, siembra arroz. Si lo haces por muchos lustros, siembra maíz. Y si lo quieres para toda la vida, educa al ser humano. Prueba, ¿eh? No pasa a leer. Esa es la escuela, era. El dobleutricio Gómez. Se ve, de acá a lejos se ve pequeña, pero no está grande. Debe tener, digo, debe tenerse quince aulas para que cumpla el ciclo de seis años y tres y tres. ¿Quién se dice? Doce edad. Doce edad y octavo. Seis de primaria, trece de secundaria y trece de preparatoria. Doce años. Me fue yo a la matemática. Y aquí estamos por lo que será. Yo creo que ya sea aquel ejido del Perú. Aunque esta, esta, esta franja de casas, alguna franja de casas se hizo a la orilla del canal. En el derecho de vía del canal. Canal de riego, el río Nasa. Oye, pues nos dimos buen tour. Fíjate, salimos por allá, agregazamos por acá. ¿Cómo ven? 360 grados. Un perímetro de 120 kilos, ¿no? ¿Cuál? Más. El Perú, estos pueblos que tienen nombres así, como en este caso, el Perú, Monterrey, Cataluña, Vizcaya, Venecia, Caceda, Pamplona. Pues son, es gente que le puso el nombre porque era gente de por allá. Y era gente que tenía algún poder. Pues, ¿cómo le vas a poner un nombre si no tienes poder? A lo mejor era el dueño de la hacienda, algo. Este es el Perú, mira. A ver, era peruano o algo así, ¿eh? Sí, esas casas están en el derecho de vía del canal. Están pegadas al canal, pues tienen agua suficiente para los árboles. Ahí veo el canalito atrás de su casa. Pues se acabó, señores. Esto es el Perú. Ya tenemos esto completo, ¿eh? La idea era mostrarles el recorrido de San Pedro por acá, por el lado de Tacuaya. Y ya en otro video tenemos el recorrido, pero por el lado de Coyote, del Cuije, de Alamito, por aquel lado. ¡Adiós!